Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada martes, hoy martes 13, día cabalístico, como dijera el Dr. Goiz. Hoy martes 13, de buena suerte. Estamos transmitiendo para el programa Mundo Holístico, nuestro programa Par Biomagnético. Mente, cuerpo y espíritu alineados a este sistema biomagnético. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya lo hemos comentado, pero hoy vamos a entrar puntualmente a diferentes enfermedades, las enfermedades respiratorias. Es correcto. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar de un tema muy interesante, las enfermedades respiratorias. Más que además, acabamos de salir de una pandemia respiratoria. Así es, bienvenido, Dr. Isaac Goiz Martínez. Está con nosotros para platicar acerca de todos estos temas que tengan que ver con la respiración, con cómo nos conectamos con el mundo. Y vamos a hablar de qué enfermedad quisieras empezar a platicar. No sé, ¿qué se te ocurre empezar a hablar de EPOC? EPOC. Y vamos a pedir a todos los que nos ven, que están empezando a ver el programa, que hagan sus preguntas. Tenemos ya listos aquí toda la información. Nos acompaña Jessy en los controles del programa para poder capturar todas sus preguntas y que este programa sea más abundante. ¿Qué es el EPOC, doctor? Vamos a empezar con el significado. EPOC significa Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se refiere a una enfermedad que impide el paso del aire hacia nuestros pulmones o el intercambio gaseoso de nuestros alveolos con los glóbulos rojos en la sangre. De hecho, el EPOC es una enfermedad que abarca otras varias enfermedades o síntomas, como pueden ser bronquitis, como pueden ser neumonía, como pueden ser asma, como pueden ser enfisema. O sea, todas esas en conjunto son lo que ocasionan un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así es. Los pulmones, un aparato indispensable para poder vivir, para poder conectar con el mundo. ¿Qué es la emoción que conecta con estos pulmones? Pues, al igual que en otras enfermedades, los pulmones se rigen por muchas emociones. Yo pienso que la mayoría afecta a la cuestión respiratoria. Además, es un órgano que tiene dos funciones muy importantes. Porque así como nos permite oxigenar nuestra sangre, es importante que entre oxígeno a nuestra sangre, a cada una de nuestras células, es decir, nuestros glóbulos rojos transportan el oxígeno que entra por nuestros pulmones a cada una de nuestras células porque cada una de ellas necesita respirar y le entrega el glóbulo rojo a cada una de nuestras células oxígeno y la célula a su vez le devuelve dióxido de carbono que nuevamente es transportado por la sangre hasta nuestros pulmones. Así que las dos funciones del órgano son, primero, oxigenarnos, oxigenarnos, recibir el oxígeno que hay en el aire, que hay en el ambiente y transportarlo, bueno, entregarlo a los glóbulos rojos para que se transporten por todo nuestro sistema sanguíneo, a cada una de nuestras células. Pero también nuestros pulmones tienen una función depuradora, desintoxicadora o de excreción del dióxido de carbono. Porque el dióxido de carbono es un desecho, es un desecho de nuestras células. Entonces, así como nuestros pulmones nos ayudan a meter oxígeno, también nos tienen que ayudar a sacar el dióxido de carbono. Esa doble función de los pulmones de estar asimilando oxígeno y excretando dióxido de carbono, pues es lo que nos mantiene con vida. Así es. Y podríamos mencionar emocionalmente que tiene la conexión con tomar la vida como viene, porque estás hablando de tomar y de soltar, de dar y recibir. Así es, porque tan importante es recibir como tan importante es sacar del cuerpo algo que ya es un desecho. Así es. Entonces, emocionalmente una persona contenida, una persona con una tristeza profunda, la medicina china habla de la conexión con la tristeza. Y el miedo. Y el miedo. El miedo es un sentimiento que afecta mucho la cuestión respiratoria. Y lo acabamos de ver en esta pandemia que estamos terminando, que ya terminamos. Porque mucha gente que vivió con miedo, mucha gente que sentía que iba a enfermar y que podía morir por lo mismo, a veces sí enfermaba. A veces el simple hecho de que le daban la noticia de que salía positivo a una prueba de COVID era suficiente para que entrara en pánico. Correcto. Y eso comenzaba a generar síntomas respiratorios que quizás no tenía antes de recibir la noticia. Así es. Están íntimamente ligadas, obviamente, a la capacidad de respirar. O sea, es básico, es un tema de vida o muerte, significa nuestra capacidad con conectar con la vida tal cual es y con la respiración. Así es. Hay varios, esta sintomatología del EPOC, ¿cuál dirías que sería la más contundente? Pues son varias, para empezar, una sensación de no recibir aire a nuestros oxígenos, digo, no recibir aire a nuestros pulmones, ni no tener una saturación adecuada de oxígeno, sentir dolor en el pecho, sentir un sentimiento de sufocarse, puede haber incluso arritmias cardíacas, cuando no hay una buena respiración, el corazón y el pulmón son dos órganos que tienen mucho en común. Entonces, cuando no hay una buena oxigenación o un buen flujo de aire a los pulmones, puede haber arritmias cardíacas, puede el corazón también estresarse. Y bueno, pues también vuelvo a citar que lo acabamos de ver, muchas personas que sufrieron o que enfermaron gravemente por COVID, también sufrían de arritmias cardíacas, sensación de palpitaciones, de una taquicardia, crisis de ansiedad, porque también recordemos que la respiración es controlada o regulada por el sistema nervioso autónomo. Y es un tema que vimos apenas hace un par de semanas, el sistema nervioso autónomo, entonces la respiración forma parte del sistema nervioso autónomo, y cuando también hay enfermedades que afecten al sistema nervioso autónomo, como consecuencia puede haber síntomas respiratorios, crisis de ansiedad, que las personas sienten que no respiran, que se sofocan, que les falta el aire, que se agitan, que se acelera el corazón, que empiezan a trasudar y que se sienten en un pánico. Claro. Un sistema afectado de esta manera merma completamente la vida. O sea, un ser humano no puede funcionar de manera correcta, de manera completa. Incluso merma el trabajo, el proceso de vida normal, común y corriente, se debilita porque no puede hacer ejercicio, no puede conectar con una vida social, conectada. No puede subir una escalera, no puede caminar una calle, porque siente que le falta el aire. Así es. Empieza a sudar, empieza a sentirse mal, empieza a querer desmayarse. ¿Por qué? Porque le falta el aire. Así es. Entonces es una afectación bastante grave que desgraciadamente toca a chicos y a grandes. ¿Te has encontrado con pacientes de edad pequeños, de niños? Sí, 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 sí me he encontrado. Digo, es más común en la gente adulta, pero no por ello está exenta la población infantil o adolescente. Sí, sí, sí lo he encontrado. Muchas veces son genéticas, son enfermedades que ya vienen heredadas de los padres o afectaciones que ya vienen de nacimiento y sí, sí lo he encontrado. Aparte de que, por ejemplo, ahorita que estamos en una ola de calor y que todos los grados, todos los días estamos en mayor de 30 grados aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Nos estamos cocinando. Nos estamos cocinando, sí. Literal. Y tú dirías, bueno, eso, ¿por qué hay gente que enferma de las vías respiratorias? Si es que no es eso sería más común en la época de frío, pues no. También esas temperaturas elevadas provocan cambios drásticos en el pH de nuestros órganos internos. Simplemente una persona que está sudando y entra en un lugar fresco podría enfermar. Una persona que en la madrugada se levanta al baño y pisa sin sus zapatos o sin sus chanclas. El piso frío es suficiente para que comience el termo. Y también abusamos del ventilador y abusamos del aire acondicionado que afavorece mucho a las enfermedades respiratorias. Así es. El par biomagnético retoma y obviamente aborda este tipo de disfunciones con varios puntos. Siempre te pregunto porque los que practicamos pues siempre queremos saber qué puntos son los que conectan con esta enfermedad. Sí, y desde luego todos los del aparato respiratorio, desde la nariz, o sea, desde nariz, nariz, seno paranasal, seno paranasal, lacrimal, lacrimal, tráquea, tráquea, laringe, laringe, la sangina, sangina, angina, en fin, los pulmones, pulmón, pulmón, la carina, que es este punto donde se termina la tráquea y comienzan los bronquios. También ahí tenemos un punto que es carina, carina. Las pleuras de los pulmones, pleura, pleura, el condral, condral, que son las costillas que están pegadas a los pulmones. Condral, condral, el diafragma, 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 son muchos puntos que nos ayudan con la cuestión respiratoria. Mediastino, mediastino. También. Exacto. Qué interesante, doctor, porque hoy que estamos conectados con este rastreo completo, podemos observar que no nada más es poner puntos específicos, o sea, en un paciente se puede hacer, sin embargo, el rastreo nos da la información de lo que está sucediéndole al cuerpo. Claro. Y con un paciente con asma o con un paciente con este EPOC, avanzamos con muchos puntos y lo podemos tratar con muchos puntos. El conocimiento del biomagnetista es básico. Sí, el conocimiento es básico, el rastreo es fundamental, recordemos que es el pilar de nuestra terapia, el rastreo completo, pero además, y lo hemos recalcado ya en otros programas. Así es. El cambio de hábitos, porque también si yo me intoxico, si yo fumo en exceso, o consumo alcohol en exceso, eso va a hacer que mi aparato respiratorio empiece a disfuncionar, empiece a enfermar, empiece a acumular toxinas que van a afectar a los pulmones directamente y pues la terapia es muy buena, pero es más bueno llevar una vida en salud, llevar buenos hábitos, una buena alimentación, una buena hidratación, hacer algo de ejercicio, porque lo hemos repetido en estos programas. Es muy importante que el cuerpo haga un esfuerzo y no nos gusta hacerlo, pero el ejercicio más benéfico para nuestros pulmones es gratis y es caminar y a veces no nos damos tiempo para caminar, siquiera dar la vuelta a la manzana, es suficiente para que nuestros pulmones se oxigenen, se ejerciten y que tenga yo una buena calidad de respiración. Claro, yo lo sé que es difícil porque vivimos en una ciudad, aquí hablando específicamente de la Ciudad de México, con una calidad de aire pésima, con muchos metales pesados en el ambiente, sí es cierto, pero pues hay que buscar la manera de hacer ejercicio, si no se puede en la ciudad, los fines de semana, salir a trotar, a hacer algo de bicicleta, porque nuestros pulmones necesitan también hacer ejercicio. O sea, generar este deporte, este sistema cardiovascular nos puede ayudar, obviamente a cambiar la información con la que metemos y sacamos. Obviamente ya hablamos de la emoción, de la tristeza, ¿cómo aborda el palvio magnético a esa emoción en específico para no afectar el pulmón? Pues de hecho, comentaba yo, mucha gente que se sintió triste en esta pandemia que vivimos, mucha gente que vivió con miedo, que se deprimió, pues, que vivió en depresión, en constante estrés, sufrió mucho de las vías respiratorias, sentía que le faltaba la respiración, y específicamente hay un par, ahorita lo recuerdo, que es este bulborraquídeo pulmón, que tiene que ver con la tristeza. Bulborraquídeo pulmón, tomen nota por favor, ese par es conectado. Completamente, completamente la respiración, o sea, ¿para qué le buscamos? Ya está, así es, conectado. Cuando llegan pacientes medicados con estos inhaladores, ¿cómo ayuda el palvio magnético a que esto vaya cediendo y se vaya estabilizando el cuerpo? Porque el palvio magnético, recordemos que siempre que regula, regula la función de nuestro organismo y de nuestros órganos internos. Entonces, el palvio magnético va a ayudar a que mejore la función de los pulmones, de nuestros bronquios, de nuestros bronquiolos y de nuestros alveolos, a que se abran, a que se expandan los pulmones, y entonces, ahora sí que todos estos medicamentos, los bronchodilatadores, que se les llaman, tienen mayor efectividad. Y conectamos directamente con el asma. El asma, el asma, lamentablemente hay mucho asma y mucho enfisema, también por tanto tabaquismo, también por tanto tabaquismo. Digo, no es, digamos, que el 100% de las personas que fuman las que sufren de asma. Habrá personas que me van a decir en el programa, pues yo fumo y no tengo asma. Y bueno, cada individuo es distinto, cada cuerpo es distinto. Y habrá personas que jamás en su vida han consumido un cigarro y tienen asma. ¿Qué tal los que olemos o estamos en contacto con ese tipo de cigarros que hacen daño? O de fumadores, ¿no? O de fumadores, el fumador pasivo. Pasivos, el simple hecho, vuelvo a repetir, de respirar el aire de esta ciudad, pues ya nos hace fumadores pasivos. Así es. Pero el asma es precisamente que se cierran los bronquios, que no hay un buen intercambio gaseoso. La persona sí entra aire, sí mete aire a los pulmones, pero no puede hacer el intercambio gaseoso. En los alveolos. Entonces, de todas formas, siente que se asfixia, siente que le falta el aire. Se cierran los bronquios. Entonces, bueno, pues, no todo es el cigarro, pero sí juega un papel muy importante. Yo personalmente tengo una hermana, la más chica, que sufre de asma y jamás en su vida se ha tomado un cigarro. O quizás muy joven, pero no, ella sufrió desde niñita el asma. Y que fume o que sea fumadora activa, no lo es. No lo es, ya es una cuestión genética. Ya es una cuestión quizás que trae desde nacimiento ese problema de que se cierran los bronquios. Así es. Y ella sí tiene que medicarse. Otra de las enfermedades que son muy comunes es el enfisema pulmonar. El enfisema. Y ese sí está muy relacionado con el tabaquismo. Ok. Y recordamos que el tabaquismo ingresa una serie de toxinas a nuestros pulmones que los inflaman. Y entonces también dificultan la respiración. Al final de cuentas, todo lo que estamos hablando, EPOC, SARS, enfisema, asma, la persona siente que le falta el aire. Y como consecuencia, se empieza a estresar, se empiezan a estresar nuestras vías respiratorias, nuestra circulación sanguínea, nuestro corazón, y viene una serie de síntomas complejos. Que además, recordemos que el hecho de que cada una de nuestras células necesita oxigenarse es para poder vivir. Y si no hay buena oxigenación, empieza a morir la célula y empieza a morir nuestros tejidos y nuestros órganos internos. Sí, ahí nos está poniendo Jessy una información acerca de lo que es el enfisema pulmonar. ¿Qué le pasa a los pulmones? Son los alveolos los que se empiezan a enfermar, los que empiezan a morir, por decirlo así, empiezan a disfuncionar y empiezan a morir. Y entonces la capacidad respiratoria se ve disminuida. El pulmón es un globo. El pulmón simplemente deja que entre el aire. Pero la respiración se da en los alveolos. O más bien, el intercambio gaseoso con los glóbulos rojos se da en los alveolos. Entonces, por mucho que el pulmón se infle, si los alveolos están enfermos, no va a haber un buen intercambio gaseoso. La persona, aunque tenga la capacidad de inflar sus pulmones, se va a dar cuenta que no puede respirar. ¡Wow! Muy interesante. Vamos a ver también algo que afecta muchísimo y que es las infecciones pulmonares por virus y bacterias. Claro. Estamos hablando, ya hablamos del COVID, obviamente la neumonía es una enfermedad muy recurrente, que afecta muchísimo y que hoy día también se sigue conectando. Ahora se suma o va de la mano con esta enfermedad COVID, ¿no? Bueno, de hecho, recordemos que el nombre correcto de la enfermedad es SARS-CoV-2. Ok. O el nombre del virus, SARS-CoV-2. Ahí lo está diciendo, SARS, el SARS siempre ha existido. Síndrome agudo respiratorio severo. Ok. Siempre ha sido una enfermedad viral que además se puede complicar a grado de matar a una persona. Sí, o sea, síntomas desde que sentir que le falta el aire y fatigarse hasta costarle la vida. Y en este caso, cuando se suma con el COVID-19, se le adoptó el nombre de SARS-CoV-2 a la enfermedad. Pero bueno, pues es una enfermedad ya grave que puede, vuelvo a repetir, costarnos la vida, sobre todo en una persona que tiene otras enfermedades asociadas, que tiene un sistema inmunológico débil, que ya de por sí tiene problemas respiratorios y que llega el virus, se suma a todo este terreno que le favorece y es lo que puede costarle la vida a una persona. Así es. Hoy estamos tan conectados con este tipo de sintomatología que conocemos el oxímetro. Hoy no sabemos tomar... Ya lo conocemos. Ya sabemos cómo utilizarlo. Y hasta mucha gente lo tiene en su casa, así es. Así es. Y sabemos que una oxigenación correcta, 92, 97, es lo... Sí, arriba de 95 es ideal. Bueno. Entre 90 y 95 digamos que es bueno, es tolerable. Debajo de 90 es cuando ya empieza uno a preocuparse. Así es. Y cómo afecta esta neumonía al pulmón, qué es lo que le hace al pulmón y qué es lo que le hace este... es un virus. Sí, bueno, el virus es el COVID o el SARS-CoV-2. Ajá. La neumonía es el síntoma, es la enfermedad del pulmón. O sea, dentro de las enfermedades respiratorias pues tenemos varios órganos. La tráquea, la carina, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos y el pulmón que es el globo, el saco que se llena de aire. Y una neumonía enferma precisamente al tejido del pulmón y pierde esa capacidad de inflarse o pierde esa capacidad de llenarse de aire. Y se llena de agua. Y si pierde capacidad de llenarse de aire, pues entonces no podemos respirar. Y acabas de decir algo también, que se llena de agua. No es que se llene de agua. A veces es el término más coloquial que se dice es que tiene agua en el pulmón. El enfermo tiene agua en el pulmón. Así es. Lo escuchamos mucho. ¿Tiene agua en los pulmones? No, no tiene agua en los pulmones. Tiene agua en las pleuras de los pulmones. O sea, las membranas que recubren a los pulmones se llenan de agua. Alrededor de los pulmones hay una doble membrana. Pero entre ellas dos. Siempre hay un líquido pleural que las lubrica, que les permite trabajar. Pero a veces, hubo unas enfermedades de las que acabamos de mencionar. Se llenan de agua por algunas bacterias como la clepsia, la neumoniae, la pseudomona aeroginosa. Hacen que se acumule agua en exceso. Y entonces el pulmón no se puede inflar. Porque es como si quisiéramos inflar un globo dentro de una cubeta con agua. Claro. No vamos a poder. Porque el agua nos va a regresar el globo. Por más que soples, tratarás un poquito. Pero no. La presión del agua te lo regresa. Y es lo que pasa con los pulmones. No es que tengan agua los pulmones. Hay agua entre las pleuras. Y llega a ser tanta. Porque en el procedimiento médico meten una sonda y drenan esa agua. Pero llegan a sacar litros de agua de las pleuras. Entonces, es tanta el agua que impide que el pulmón se infle. Cuando sacan el agua mediante ese drenaje, la persona recupera su elasticidad de sus pulmones. Y vuelve a sentir la capacidad de respirar. Pero es complicado. Es muy complejo. Puede llegar a morir una persona simplemente porque se ahoga. Claro. Se ahoga. Hay tanta agua que termina asfixiado. Claro. Ok. Estas. Entonces, ahora sabemos también como parte de lo que aprendimos en esta pandemia. Que todos estos microbios que causan este tipo de enfermedades. Se pueden adquirir mediante estornudo. Mediante gotitas de saliva. Simplemente hablar con una persona. Así es. ¿Por qué en pandemia nos recalcaron tanto el uso del cubrebocas? Pues porque saben, los médicos, las instituciones de salud. Saben que el simple hecho de hablar de frente con una persona. Es suficiente para que haya partículas microscópicas de saliva. O sea, no necesitamos besar a una persona. Ni siquiera en la boca. Nada más hablar con él. Es suficiente para que viajen pequeñas partículas de saliva de un lado a otro. Y es que los microorganismos son increíbles. Los microorganismos patógenos. O sea, son seres que tienen inteligencia. Que tienen intencionalidad. Que tienen capacidad de asociarse. En su fin por enfermarnos. Y ellos saben que los flujos corporales son la principal causa por la que podemos contagiarnos de una persona a otra. Y bueno, más que el ser humano, nos gusta abrazarnos, besarnos, hasta saludarnos con el beso en la mejilla. En fin, compartir a veces un alimento. Ay, está bien rico este pastel. Mira, pruébalo. Claro. Pues compartimos utensilios. No lo podemos evitar. Después de esta pequeña pausa, vamos a conectar con lo que estábamos platicando, que no vamos a dejar de socializar, no vamos a dejar de ser seres humanos. No podemos dejar de convivir, no podemos dejar de hacer nuestra vida normal. Bueno. Así es. Algo que dije hace rato de mi programa. Yo no puedo mejorar la calidad del aire en la ciudad. Tendría yo que desaparecer todos los automóviles y todas las fábricas de esta ciudad de México. Y eso es imposible. O sea, no puedo contra eso, pero ¿qué sí puedo hacer? Mejorar la función de mi cuerpo, mejorar la función de mi aparato respiratorio, mejorar mis hábitos, la calidad de lo que como, de lo que bebo, hacer algo de ejercicio. Y eso me va a hacer un organismo fuerte para que sea capaz de resolver de mejor manera las enfermedades respiratorias de las que hemos hablado. Y la muestra, vuelvo a repetir, fue el COVID. Porque hubo personas que enfermas, o más bien contagiadas de COVID, tuvieron síntomas leves o no enfermaron de gravedad. Y hubo personas que les costó la vida. Así de distinto, así de amplia es la gama de una enfermedad respiratoria. Pero no depende del virus, porque fue el mismo, el que entró en tu cuerpo, en el mío y en el de toda la gente, sino de la capacidad del cuerpo de hacer frente a la enfermedad. Y eso, pues, con todo respeto, pero el par biomagnético nos da esa capacidad de mejorar la función de nuestro aparato respiratorio. Y bueno, vuelvo a repetir, y aunado a buenos hábitos, a buena alimentación, a buen equilibrio de emociones, va a ser que ya tenga más capacidad para enfrentar ese tipo de enfermedades. Así es. Y aumentar de manera significativa y contundente nuestro sistema inmunológico. Los pares que arroja un rastreo siempre van a dar información de qué es lo que está disfuncionando en el cuerpo. Y siempre un buen magnetista, un magnetista conectado, dará pauta a poner una información más amplia de subir el sistema inmunológico, de hacer que el sistema se sienta mejor. Por lo tanto, el paciente sí o sí mejorará. Claro. O sea, no hay manera de que una terapia de este tipo sea una pérdida. Siempre es una suma de muchos factores que hacen que el paciente siempre se vaya muy bien. Es correcto, sí. Y que tenga un organismo funcional y un buen desempeño de su aparato respiratorio. Ese es el secreto. No hay otro. O sea, es cuidarnos, es no excedernos en muchas cosas. O sea, no es nada más lo que entra en nuestro cuerpo. Las emociones también hay que controlarlas. El trabajo que es tan dignificante y que es tan bueno. Pero cuando llega a ser estresante, cuando ya llegas a manipular tu vida o tu calidad de vida, es cuando se vuelve mal. Todo en equilibrio, todo en orden. Claro. Como parte de la referencia que nos indican para poder solucionar este tipo de problemas está lavarnos las manos constantemente, ventilar los espacios, no dejar cerrados los espacios, tener un consumo limitado o limitar nuestro consumo de fumar, si se puede no hacerlo. Sí, se puede no hacerlo. Pero, ¿sabes? Lo que nos hace daño es el exceso. Yo conozco personas que diario se fuman un cigarro, dos, comen y se fuman dos cigarros. Pero no pasa nada porque el cuerpo tiene la capacidad de limpiarse. Nuestros pulmones tienen esa capacidad. Si es poca la intoxicación. Lo mismo pasa con cualquier cosa, con el alcohol, con el cigarro, con lo que me digas. Si es de a poquito, tenemos la capacidad de sacarlo de nuestro cuerpo. Pero, pues todos conocemos gente que no es de un cigarrito, que se fuma en una cajetilla completa o más. Se pasa. Se pasa. Entonces, le ganan a los pulmones. Ya pierden la capacidad de sacar esas toxinas. Así es. Bueno, pues, ¿te parece si entramos a un tema un poco más complicado que es el cáncer? El cáncer de pulmón, claro. El cáncer de pulmón que es algo de lo que, pues, también más afecta a mucha población también por malos hábitos y por malas emociones, por desequilibrios emocionales. Mucho tiene que ver con pensamientos negativos, con estrés, lamentablemente, con problemas de alimentación. Es un cúmulo de factores. Pues, ahí sí, es muy complicado, es muy difícil de resolver, porque, pues, hablando de cáncer, y hemos hablado en otros programas de otros tipos de cánceres, lamentablemente, estamos hablando de un órgano vital. O sea, no podemos vivir sin pulmones. Quizás podríamos vivir sin uno, porque tenemos dos. Y la maravillosa naturaleza que nos ha creado, nos ha dado dos órganos de muchas cosas. Y cuando se pierde uno, pues, queda otro. Pero es bien complicado y, generalmente, es muy difícil que el cáncer solamente se vaya a uno solo, generalmente se va a los dos. Y luego viene la metástasis con los huesos, con el hígado, con el estómago, con los órganos que están alrededor. O sea, es una cosa, pues, muy difícil de resolver. Claro que el par biomagnético, al mejorar la función pulmonar, agrega mucha calidad de vida y prolonga la vida del paciente. Pero sí es algo, sí es algo muy complejo, porque además, cuando se le detecta, esa es otra cosa de la que hay que hablar también. Cuando un cáncer se detecta a tiempo, se puede hacer mucho. El problema es que cuando se detecta es porque ya se dejó pasar mucho tiempo. Es cuando el paciente ya tiene síntomas graves. Empezó con síntomas leves, pero quizás ni los notó. Perfecto. Tema de programa, entonces. ¿Detección del cáncer a tiempo? ¿Cuáles serían las...? Exacto, sería hablar del fenómeno tumoral y del cáncer. Fenómeno tumoral. Y mira... Nosotros le llamamos fenómeno tumoral. Mi padre siempre nos enseñó que para nosotros se llama fenómeno tumoral porque es una serie de pasos que preceden al cáncer. Que lo que llama cáncer la medicina es el tumor. Claro. Pero el tumor es la consecuencia del cáncer, no el cáncer. Pues viene muy bien, fíjate que nos mandaron de tu espacio del aeropuerto, las chicas del aeropuerto. Muchas gracias, las saludamos desde aquí. Sí, saludos a Patti, a Miriam y a Fer. Muchas gracias por estarnos viendo. Mira lo que me prestaron. Este libro es una belleza. El fenómeno tumoral, doctor Isaac Boyce Durán. Así es, sí, es una increíble publicación que hizo mi padre hablando de esto, del fenómeno tumoral. Vuelvo a repetir, el fenómeno tumoral es una serie de pasos que van avanzando, que van permitiendo que se vaya formando un cáncer. Pues aquí está toda la información, todo lo que él investigó acerca de este fenómeno y está completísimo. Sí. Este libro lo tienen allá en todas las sucursales, ya está para los estudiantes. Es la biblia del cáncer. Es la biblia del cáncer. Y hablaremos de él puntualmente. Claro. Le revisaremos algunas cosas porque este programa está hecho para que podamos conectar con toda esta información. Y bueno, pues vamos a empezar también a despedirnos. Pero mira, también me mandaron anatomía del pario magnético. Ah, sí. ¿Qué encontramos aquí? Es un minibook. Es un libro muy didáctico, sí. Es un minibook. Es el de bolsillo, es el que todo terapeuta debe cargar. Este se lo vamos a dejar aquí a Jessy para que cuando hablemos de los puntos, ella nos pueda hacer la toma de los puntos que ya están, puntos específicos del rastreo completo. ¿Cierto? Es correcto. Y me mandaron otro más. Fisiopatología biomagnética. Bioenergética. Bioenergética, exacto. Lo del doctor Isaac Goiz Durán también. Así es. Este ya es un libro más avanzado porque este tiene que ver mucho con la física cuántica, con la bioenergética, con esa conexión que tenemos nosotros con las células de la persona que estamos revisando. Porque hacemos ahora ya en bioenergía, en bioenergética, hacemos un rastreo sin asistentes, sin estar pasando el imán punto por punto, pero es una comunicación cuántica que tenemos con las células de nuestro paciente. ¿Tendríamos que todo es mente, todo es mental? Así es. Nosotros somos energía, frecuencia y vibración. Ok. Este es un tema del que hay que hablar. También, también. Bueno, doctor, pues les damos las gracias. Vamos a empezar a cerrar. ¿Con qué cerraremos este programa de respiración, de enfermedades respiratorias? Yo les diría, cuídense, cuiden mucho su aparato respiratorio porque es vital. Es lo que nos mantiene vivos. Claro, no es el único, que también está en la función cardíaca y la cerebral y, en fin, somos un mundo completo. Somos holísticos, recuérdenlo. Somos holísticos, mente, cuerpo y corazón. Pero el aparato respiratorio, pues es vital. Así es. Entonces, cuiden mucho su aparato respiratorio. Nuevamente, mi consejo, alimentense bien, hidrátense bien. Estén en armonía con la vida, sus emociones equilibradas. Busquen siempre, están en equilibrio. No abusen de las sustancias que nos intoxican. No abusen del trabajo y de lo que nos podría enfermar. Hay que trabajar las horas que debe uno de trabajar. Pero hay que darse tiempo para comer. Hay que darse tiempo para hacer ejercicio. Hay que darse tiempo para dormir. Y a veces se nos olvida que esas funciones también son muy importantes. Y bueno, pues hagan ejercicio y asistan a sus terapias de par biomagnético con regular frecuencia. Y tendrán un organismo fuerte y con la capacidad de resolver cualquier enfermedad. Ahí nos está poniendo producción los consultorios de donde te encuentras dando sesiones. Claro, claro, sí. ¿Aeropuerto? A unas calles del aeropuerto, sobre Avenida Zaragoza. En la Colonia Juárez, ahí en la calle de Lucerna. Lucerna 62, piso 7. Uno que tengo en Ecatepec. Veracruz 132, en Santa María Tulpetlac. Los martes que estamos en Coyoacán, en Avenida... Río Churubusco. Río Churubusco, 316 de 10 a 2 de la tarde. Entonces, no hay pretexto para no atenderse. No hay pretexto. Los miércoles que voy a Pachuca, también allí, allá, estamos en... Así es. Ocasionalmente vamos a Pachuca cada miércoles o cada dos miércoles. Pero, este... Pues, además, donde quiera que ande yo impartiendo cursos, también recibo personas para darles terapia. Entonces, bueno, pues, dénse la oportunidad. Conozcan esta terapia, conozcan las bondades, mejoren su salud y el funcionamiento de su cuerpo. Es una terapia que, como yo digo, te la llevas puesta. O sea, no hay que llegar, llevar análisis. No, es una terapia que ya te la llevas puesta siempre sumar con todo lo que te estás haciendo. Es invertir en tu cuerpo. Invertir en ti siempre, siempre va a ser muy provechoso. Siempre va a dar resultados impresionantes. Correcto. Y, además, también tenemos cursos ya en Puerta. O sea... Sí. La próxima semana estaré en Pachuca, del 19 al 23 de junio. Y, después, me voy a Guadalajara, del 26 al 30 de junio. Son los cursos que están en Puerta. Tenemos lugares, así que se pueden inscribir. Y, como siempre, si escucharon el programa, aquí lo dije y le vuelvo a repetir, hay un descuento. Así es. Si refieren a que lo escucharon en el programa, les vamos a hacer un descuento para que participen de esos cursos. 19 al 23 de junio en Pachuca y 26 al 30 de junio en Guadalajara. Así es. Estamos muy contentos de hacerles saber que ya ha habido alumnos que han aprovechado esta promoción, que se han sumado y que han aprovechado esta promoción del programa. Así es de que, pues, ahí lo tenemos. El Parque Magnético, del 19 al 23 de junio. Y no hay pretexto para no sumarse a todo esto. ¿Cierto? No hay pretexto. Apréndanlo. Aunque no se dediquen a ello, pero apréndanlo para mejorar su salud y la de sus seres queridos. Pues, bueno, yo muy contenta y agradecida por compartir siempre este programa contigo. Y nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Jessy, a los controles que hoy fue un martes 13. Como siempre estamos ahí haciendo opinionos. La energía corre. Siempre nos sostiene. Y, bueno, pues, empecemos a despedirnos, doctor. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Carlita. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por la invitación. Y, pues, sigamos disfrutando de este martes 13 con toda la mejor actitud. Con la mejor energía. La mejor energía, sí. Para mí el 13 es de buena suerte. Así es. Y martes, pues, ¿por qué no? Mejor. Bravo, martes. Y a nosotros nuestro coprograma. Así es de que nos sentimos súper bendecidos. Así es. Pues, conectando con esto, yo te veo, nos vemos con el doctor Isaac Goiz el próximo martes a las 9 de la mañana. Trataremos de estar aquí lo más puntual posible para poder hacer toda la información acerca de las enfermedades que suceden y que podemos rastrear y conectar para mejorar con el par biomagnético. Es correcto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buen día. Buen día. Buen día.